La primera cuestión es la obra de Puesta en Valor del Teatro Municipal, algo que en realidad le debíamos a la comunidad de la cultura y a los vecinos de la ciudad. Esta obra tiene por objeto, es la puesta en valor del Teatro Municipal Héctor Marinero que vamos a reacondicionar y modernizar sus actuales instalaciones. El edificio tiene una superficie aproximada de 192 metros cuadrados la obra se va a dividir en 3 etapas y el proyecto que fue diseñado por nuestros profesionales tiene en primer sentido eliminar todas las barreras arquitectónicas que tiene el edificio con respecto a las personas que tienen discapacidad. Eliminamos todos los escalones, tanto de acceso a baños como el de la sala. Se va a hacer todo en un esquema de rampas para evitar estos dos accesos. Se modifica todo el núcleo sanitario, se incorpora un baño para discapacitados y se renuevan todas las instalaciones de los baños actuales. Después se comienza con la reparación y cambio de chapas en la cubierta de techo, el cambio de cielo rasos, el de picar y construir revoque en aquellas paredes que sufren humedad. Se cambia toda la instalación eléctrica, la instalación de agua y la cloacal para dejarlo en condiciones. Se cambia la luminaria que hoy está en el cielo raso por luces LED. Se cambia el hall de entrada, la fachada exterior, el sentido de apertura de los accesos que van a abrir hacia afuera, tal cual lo especifican nuestras ordenanzas por seguridad. Y bueno, se pica y se vuelven a hacer las carpetas y los de niveles en el interior en tipo rampas, como dije recién, para evitar los escalones. Y contempla la colocación de un tipo de goma que cumple las especificaciones técnicas para cumplir con la acústica de un espacio para el desarrollo de esos eventos. La primera etapa se licita en los próximos días, creo que es el, si no me equivoco, el día 19 de septiembre, se abre la primera etapa, que incluye todo lo que es la obra gruesa de construcción. La segunda etapa se va a abrir en los primeros días de octubre, que contempla todo lo que es la terminación, o sea, la colocación de todos los artefactos en el baño, la luminaria, la calefacción, que esa obra tiene un presupuesto oficial de 2.200.000. La primera, no sé si lo dije, pero era 1.750.000 aproximadamente. Y la tercera etapa del teatro es la renovación de telones, de sonido, de butacas, formalmente, que están en proceso de concurso de precios alguna y hay una donación del Banco de la Provincia de Santa Cruz, con lo cual se encargaron y se compraron la butaca.